Creer en sus profetas. Jueves 20 de abril 2023. Job 26. Job responde a Bildad. Entonces respondió Job y dijo, ¿En qué has ayudado al que no tiene poder o librado al brazo que no tiene fuerza? ¿Qué has aconsejado al que no tiene sabiduría? ¿Qué sano conocimiento has enseñado en plenitud? ¿Con la ayuda de quién has expresado palabras y de quién es el espíritu que habla en ti? Tiemblan las sombras de los muertos debajo de las aguas y de los que las habitan. El Seol está desnudo delante de Dios y el Abadón no tiene cubierta. Él despliega el norte sobre el vacío y suspende la tierra sobre la nada. Él encierra las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen a causa de ellas. Él cubre la faz de la luna llena y sobre ella extiende una nube. Él trazó el horizonte sobre la faz de las aguas hasta el límite de la luz con las tinieblas. Las columnas de los cielos se estremecen y están atónitas ante su reprensión. Él aquietó el mar con su poder y con su entendimiento aniquiló a Rahab. Con su soplo despejó los cielos y su mano atravesó a la serpiente furtiva. He aquí estos son tan solo los bordes de sus caminos. Cuán leve murmullo hemos oído de él, pero el trueno de su poderío, ¿quién lo podrá comprender? El conflicto de los siglos, capítulo 7, en la encrucijada de los caminos. Este interés general contribuyó a despertar más los recelos de las autoridades papales. Lutero fue citado a Roma para que contestara el cargo de herejía que pesaba sobre él. Este mandato llenó de espanto a sus amigos. Comprendían muy bien el riesgo que correría en aquella ciudad corrompida y embriagada con la sangre de los mártires de Jesús, de modo que protestaron contra su viaje a Roma y pidieron que fuese examinado en Alemania. Así se convino al fin y se eligió al delegado papal que debería entender en el asunto. En las instrucciones que a éste dio el pontífice, se hacía constar que Lutero había sido declarado ya hereje. Se encargaba pues al legado que le procesara y constriñera sin tardanza. En caso de que persistiera firme y el legado no lograra apoderarse de su persona, tenía poder para proscribirle de todos los puntos de Alemania, así como para desterrar, maldecir y escumulgar a todos sus adherentes. Además, para arrancar de raíz la pestilente herejía, el papa dio órdenes a su legado de que escumulgara a todos los que fueran negligentes en cuanto a aprender a Lutero y a sus correligionarios para entregarlos a la venganza de Roma, cualquiera que fuera su categoría en la iglesia o en el estado, con excepción del emperador. Esto revela el verdadero espíritu del papado. No hay en todo el documento un vestigio de principio cristiano ni de la justicia más elemental. Lutero se hallaba a gran distancia de Roma. No había tenido oportunidad de explicar o defender sus opiniones y, sin embargo, antes de que su caso fuese investigado, se le declaró sumariamente hereje y en el mismo día fue exhortado, acusado, juzgado y sentenciado. Y todo esto por el que se llamaba Padre Santo, única autoridad suprema e infalible de la iglesia y del estado. En aquel momento, cuando Lutero necesitaba tanto la simpatía y el consejo de un amigo verdadero, Dios en su providencia mandó a Melanchthon a Wittenberg. Joven aún modesto y reservado, tenía Melanchthon un criterio sano. Extensos conocimientos y elocuencia persuasiva, rasgos todos que combinados con la pureza y rectitud de su carácter, le granjeaban el afecto y la admiración de todos. Su brillante talento no era más notable que su mansedumbre. Muy pronto fue discípulo sincero del Evangelio, a la vez que el amigo de más confianza de Lutero y su más valioso cooperador. Su dulzura, su dirección y su formalidad servían de contrapeso al valor y a la energía de Lutero. La unión de estos dos hombres en la obra vigorizó la reforma y estimuló mucho a Lutero. Ausburgo era el punto señalado para la verificación del juicio, y allá se dirigió a pie el reformador. Sus amigos sintieron despertarse en sus ánimos serios temores por él. Se habían proferido amenazas sin emboso de que le secuestrarían y le matarían en el camino, y sus amigos le rogaban que no se arriesgara. Hasta llegaron a aconsejarle que saliera de Wittenberg por una temporada y que se refugiara entre los muchos que gustosamente le protegerían. Pero él no quería dejar por nada el lugar donde Dios le había puesto. Debía seguir sosteniendo fielmente la verdad a pesar de las tempestades que se cernían sobre él. Sus palabras eran estas, soy como Jeremías, el hombre de las disputas y de las discordias. Pero cuanto más aumentan sus amenazas, más acrecientan mi alegría. Han destrozado ya mi honor y mi reputación. Una sola cosa me queda, y es mi miserable cuerpo. Que lo tomen, abreviarán así mi vida de algunas horas. En cuanto a mi alma no pueden quitarmela. El que quiere propagar la palabra de Cristo en el mundo, debe esperar la muerte a cada instante. Las noticias de la llegada de Lutero a Usburgo dieron gran satisfacción al legado del papa. El molesto hereje que había despertado la atención del mundo entero parecía hallarse ya en poder de Roma, y el legado estaba resuelto a no dejarle escapar. El reformador no se había cuidado de obtener un salvoconducto. Sus amigos le instaron a que no se presentase sin él, y ellos mismos se prestaron a recabarlo del emperador. El legado quería obligar a Lutero a retractarse, o si no lo lograba, a hacer que lo llevaran a Roma para someterle a la suerte que habían corrido Hoss y Jerónimo. Así que por medio de sus agentes se esforzó a inducir a Lutero a que compadeciese sin salvoconducto, confiando solo en el arbitrio del legado. El reformador se negó a ello resueltamente. No fue sino después de recibido el documento que le garantizaba la protección del emperador cuando se presentó ante el embajador papal. Pensaron los romanistas que convenía conquistar a Lutero por una apariencia de bondad. El legado, en sus entrevistas con él, fingió gran amistad, pero le exigía que se sometiera implícitamente a la autoridad de la iglesia y que se diera todo sin reserva alguna y sin alegar. En realidad no había sabido aquilatar el carácter del hombre con quien tenía que habérselas. Lutero, en debida respuesta, manifestó su veneración por la iglesia, su deseo de conocer la verdad, su disposición para contestar las objeciones que se hicieran a lo que él había enseñado y que se sometería a sus doctrinas al fallo de ciertas universidades de las principales. Pero a la vez protestaba contra la actitud del cardenal que le exigía se retractara sin probarle primero que se hallaba en error. La única respuesta que se le daba era, retráctate, retráctate. El reformador adujo que su actitud era apoyada por las santas escrituras y declaró con entereza que él no podía renunciar a la verdad. El legado, no pudiendo refutar los argumentos de Lutero, le abrumó con un cúmulo de reproches, burlas y palabras de adulación con citas de las tradiciones y dichos de los padres de la iglesia, sin dejar al reformador oportunidad para hablar. Viendo Lutero que, de seguir así la conferencia resultaría inútil, obtuvo al fin que se le diera, si bien de mala gana, permiso para presentar su respuesta por escrito. De esta manera, decía él, escribiendo a un amigo suyo, la persona abrumada alcanza doble ganancia. Primero, que lo escrito puede someterse al juicio de terceros. Y segundo, que hay más oportunidad para apelar al temor. Ya que no a la conciencia de un déspota arrogante y charlatán que de otro modo se sobrepondría con su imperioso lenguaje. En la subsiguiente entrevista, Lutero presentó una clara, concisa y rotunda exposición de sus opiniones, bien apoyada con muchas citas bíblicas. Este escrito, después de haberlo leído en alta voz, lo puso en manos del cardenal, quien lo arrojó desdeñosamente a un lado, declarando que era una mezcla de palabras tontas y de citas desatinadas. Entonces, Lutero se levantó con toda dignidad y atacó al orgulloso prelado en su mismo terreno, el de las tradiciones y enseñanzas de la iglesia, refutando completamente todas sus aseveraciones. Cuando vio el prelado que aquellos razonamientos de Lutero eran incontrovertibles, perdió el dominio sobre sí mismo y en un arrebato de ir exclamó, retráctate, que si no lo haces te envío a Roma para que comparezcas ante los jueces encargados de examinar tu caso. Te excomulgo a ti, a todos tus secuaces y a todos los que te son o fueren favorables, y los expulso de la iglesia. Y en tono soberbio y airado, dijo al fin, retráctate o no vuelvas. El reformador se retiró luego junto con sus amigos, demostrando así a las claras que no debía esperarse una retractación de su parte. Pero esto no era lo que el cardenal se había propuesto. Se había lisonjeado de que por la violencia obligaría a Lutero a someterse. Al quedarse solo con sus partidarios, miró de uno a otro desconsolado por el inesperado fracaso de sus planes. Esta vez, los esfuerzos de Lutero no quedaron sin buenos resultados. El vasto concurso reunido allí, pudo comparar a ambos hombres y juzgar por sí mismo el espíritu que habían manifestado, así como la fuerza y veracidad de sus acertos. Cuán grande era el contraste. El reformador, sencillo, humilde, firme, se apoyaba en la fuerza de Dios, teniendo de su parte a la verdad. Mientras que el representante del Papa, dándose importancia, intolerante, hinchado de orgullo, falto de juicio, no tenía un solo argumento de las santas escrituras, y solo gritaba con impaciencia, si no te retractas, serás despachado a Roma para que te castiguen. No obstante, tener Lutero un salvoconducto, los romanistas intentaban apresarle. Sus amigos insistieron en que, como ya era inútil su presencia allí, debía volver a Wittenberg sin demora, y que era menestero ocultar sus propósitos con el mayor sigilo. Conforme con esto, salió de Osburgo antes del alba, a caballo, y acompañado solamente por un guía que le proporcionara el magistrado, con mucho cuidado cruzó las desiertas y oscuras calles de la ciudad. Enemigos vigilantes y crueles complotaban su muerte. ¿Lograría burlar las redes que le atendían? Momentos de ansiedad y de solemne oración eran aquellos. Llegó una pequeña puerta practicada en el muro de la ciudad. Le fue abierta y pasó con su guía sin impedimento alguno. Viéndose ya seguros fuera de la ciudad, los fugitivos apresuraron su huida, y antes que el legado se enterara de la partida de Lutero, ya se hallaba éste fuera del alcance de sus perseguidores. Satanás y sus emisarios habían sido derrotados. El hombre a quien pensaban tener en su poder se les había escapado, como un pájaro en la red del cazador.